La pelota a espalda de Coilo, la va recuperando bien el futbolista Barone, Barone a la vega, la vega para Barone. Apareciendo Sarabia, colocando para el capitán Aguirre, levanta tiro violento que va despejando a Agustín Chopetea. Junto al Staurinelli, va recogiendo la pelota a la futbolista de Real Play. La pelota más abierta en decisión de Viera, pide Vidal, con la pelota Vidal, Vidal que va colocando atrás para Viera. A repente pide el portero Formento, están empatando 0 a 0 para el campeonato intermedio y ya estamos en 20 minutos 50. Con sabor a poco el partido, pelota por bajo, la adelante River, deriva volvente la pelota en decisión del futbolista Trazante, pide Chopetea. Con la pelota Trazante, Trazante logra colocar para la vega, pide Barone, despeja a Peñarol, ha vuelto a Amián García, coloca para Sebastián Ardíguez. No se arma un fútbol colectivo en Peñarol, la pelota atrás en decisión de Ra, Ra logra colocar a Sebastián, Sebastián Ardíguez logra colocar por bajo la pelota en decisión del futbolista Amián García. Pide a Mechenko, la pelota para Carlos Sánchez, saca un voleo, deriva para Abel Hernández, Hernández para Sarabia, Sarabia para Hernández, va Peñarol. La pelota para Mechenko, va Peñarol, volando a Pizolaria, levanta el centro y pesca la saga. Arrebota el veterano Sánchez, a Sebastián, a Abel, ahí tiene el gol, tiró, gol. Gol, gol de Peñarol, de zurda, a la pesca, Abel Hernández en un partido entreverado, no era más Peñarol. Y antes de los 20 minutos, y la pelada de zurdazo, y Abel Hernández, repito que estaba entreverado, estaba complicado. El fondo de Peñarol no pasaba un buen momento, y Abel Hernández, con participación previa del veterano atacante Carlos Sánchez y algún otro compañero, logró sacar un subazo espléndido. Pasó a ganar Peñarol. La dejaron, bollando dentro del área, y la joya no perdonó, primer ataque armonioso de Peñarol, colectivo, asociado, llegaron tocando, la arrancó Abel en la mitad de la cancha, la terminó Abel dentro del área, el rebote lo favoreció, y la definición del centro delantero, en un partido que estaba cerrado, como la tarde misma, en el campeón del siglo. Ávita, pasemos la vida más fácil. Peñarol. Todavía no se le hizo. Ya salió la tarjeta amarilla, la tarjeta D, tarjeta D, la tarjeta Toros Uruguayos, y rápido, anuncia. Anuncia Wixing Hill, líder exemplaca del ciso y perfil de Acero. Echando la tarjeta, Peñarol no tiene en el plantel jugadores con cuatro amarillas, el único, Matías Arezzo. Al primer tiempo le quedan tres minutos, esta solitaria se levanta, centro peligro, ¡gol de River! ¡Gol de Brunelli, de cabeza, de paloma! No sé dónde estaban los zagueros de Peñarol, pero la verdad que fue una paloma excepcional, exquisita Brunelli. Allá testeó la pelota al ángulo superior derecho, con precisión y potencia. No estaba pasando bien Peñarol cuando abrió el score Abel Hernández, y no pudo seguir un juego colectivo normal. Y auspicioso Peñarol viene un centro. El fondo de Peñarol se queda en forma curiosísima y en forma espectacular. Colgado de las nubes en gélida jornada, Brunelli cabeció la pelota al ángulo, empató River, está en uno a uno. Totalmente solo, solemnemente solo, picó Santiago Urnelli en puntitas de pie, casi sin darse cuenta, ante la pasmosa reacción del fondo de Peñarol, el cabezazo del zaguero para poner el empate, que en la realidad del partido está bien, porque Peñarol solo había llegado una vez, contra el arco de Formento, empata el darse enero en un partido lento, anunciado y muy cancino en el campeón del siglo. A mitad, hacemos la vida más fácil. Para, para, que se viene el chopitea, para, para, que ataca River. Tenemos cerca acá a recibir espectadores. La pelota abierta, pero adelante Cristóbal, Cristóbal que va colocando la viga. La pelota abierta, escapó de Aguirre, sacó ventaja, metió centro, ahí está, ¡gol! De arriba, superado Aguirre, lo dejaron por el camino, vino al centro. Una complicidad, entre zaguero y atacante. Barone que entró en acción, no sé quién la tocó en última instancia, porque un seguidor espeñor se desesperaba. Lo cierto, es que River, por méritos propios, abriendo la cancha, superando en forma escandalosa, al capitán Aguirre Agay, está decretando el segundo. Gana River, dos a uno, por la Copa Intermedio. Y usted, no puede decir, que no estaba dicho en Oriental. Le hizo la del 50, la Vega, tirado contra la raya. Intuyo que esa fue la indicación que le dio el Chavo Díaz. Tirá la larga, que en velocidad le ganás a Aguirre Agay. Y ese fue el negocio, ahí estaba la llave. Abrió la puerta, el desborde, el centro de la muerte. Y la definición, bien oportuna, anticipando a la lenta saga de Peñarol, se quedó pasmoso también en esta acción. Jonathan Rack y la definición de Barone. El viejo jugaba de zaguero, este es delantero y la manda a guardar. Da la nota River, gana ahí de atrás en el campeón del siglo. Un resultado que pesa mucho más que el propio marcador. Está en tela de juicio. La continuidad del cuerpo técnico. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Gol y la doce, para crecer. Estamos casi en dieciocho minutos del... En un rato, gran partido, Wander frente a Defensor. Relata Bruno Piñeros para todo el país. Ataca River. Gana por dos tantos a uno. Marcador que presenta Simaco. A todos bien las pelotas. Frita López, López gira, metió el medio peligro. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Genial pase de la vega. Y cerca del punto penal. Sacó notable. El zurdazo. El futbolista atacante Neto Barone. Y Barone donde duele. Y Barone donde pesca. Y Barone donde está. Caída a pedazos. La saga de Peñarol. Barone decreta el tercero. Un golpazo para el hincha Peñarol. Puede ser una fecha bisagra. Repetimos. Gana River. Tres a uno. ¡Gol galo! Barone dale. ¡Gol galo! ¿Y por qué seguir esperando? Si este pelo estaba en deble. Frágil. Si terminó Sarabia improvisado. De lateral derecho. Después del error de Aguirre Galay. Lo saca el técnico. Rearma o intenta reacomorar algo. Lo que ya a esta altura da la sensación que no tiene solución. Peñarol se cae a pedazos. Lo aprovecha impiadosamente River. La jugada sencilla. Tuya mía. La asistencia a la vega. Y viniendo en el mismo lugar donde marcó el segundo. Convierte el tercero. Barone doblete. River da la sensación que le pone la tapa al partido. Aún cuando queda mucho. El resultado es pesado. Pero muy pesado para Peñarol. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Le quedan veintidós minutos al partido.